Bueno, yo en primer lugar quiero defender al elector chileno, porque me parece que los caballeros que acaban de hablar dan la impresión de que el elector chileno es un señor manipulable, que no piensa, que no sabe sumar dos más dos y que no entiende lo que le dicen. Entonces yo tengo alto respeto por el electorado chileno que ha demostrado en estos últimos 35 años que cada vez que quiere le da una tremenda patada al sistema político. Así que como político tendría más cuidado de tratarlos mal. Eso para empezar. Y en segundo lugar creo, y yo llevo ya, no sé, ustedes pueden revisar en todos los artículos y declaraciones que nosotros hemos hecho en los últimos, desde el año 2009 yo creo, desde el año 2012 cuando se instaló el voto voluntario, la población de Chile cuando hay elecciones no sabe en su totalidad que hay elecciones. Para la elección del 16 de mayo del año 21, cuando se eligieron a los convencionales, nosotros dijimos hasta el cansancio que el Estado tenía la obligación de hacer una campaña informativa respecto de qué es lo que le estaba sucediendo a Chile y por qué había que ir a la urna. Cuando fue el plebiscito del año 1988, se hizo una campaña gigante sobre el voto secreto porque los chilenos no sabían que el voto era secreto. Entonces me parece que no solo no está incorrecto, sino que es obligación del Estado para poder superar la crisis de representación que tiene Chile en este momento. Hacer una campaña de difusión de que existe esta elección y que esta elección tiene ese marco regulatorio. Lo que yo creo que eso no está en cuestionamiento, Marta. Lo que están diciendo es que el mensaje se entrega a favor de una de las dos alternativas. Bueno, yo no sé qué video, Marta, yo no sé qué video vieron estos parlamentarios republicanos. Bueno, si vieron el mismo video que vi yo, no entiendo lo que están hablando. Ah, te escucho. Sí, pero si me permites terminar. Sí, claro. El video no dice nada incorrecto. El video dice cosas que son absolutas y totalmente verdaderas. Ahora, si tú me preguntas a mí, encontré que era fantástico que empezaran con una campaña, no encontré que el video era ninguna maravilla. No es una joya de artística. De pieza audiovisual. Es una pieza audiovisual que comunica, que informa y que la hace el Estado, que me parece no solo legítima, sino indispensable. Ahora, yo creo que cualquier información que se dé, que sea certera y concreta de este tipo, a la derecha no le va a gustar. Porque la realidad de los hechos no es lo mismo que la realidad de la discusión política. Hay una incongruencia entre la realidad de la discusión política y la realidad de los hechos. Y eso va a ser así, digamos, lo que hagamos. Y se hagan los videos más maravillosos o más artísticos que se puedan hacer. Me parece que quiero también comentar lo del Contralor, porque el Contralor me parece que por primera vez desde el año 90, ¿no es cierto? Comete un error de apreciación de lo que es la democracia cuando él promueve o sugiere el DFL, ¿no es cierto?, como mecanismo. Y por lo tanto, para mí, en términos, ¿no es cierto?, de lo que significa la Contraloría para el Estado de Chile, en este momento está bastante debilitada. Entonces, vamos a ver qué dice la Contraloría. Pero a mí me parece que es indispensable, que sería pésimo para la democracia, que este tipo de, digamos, información no fuera permitido. Claro, yo estoy de acuerdo contigo en aquello. Yo le preguntaría a estos parlamentarios, al senador Edwards, a quienes lo acompañaban, si ellos ven la campaña de difusión del 80, que si considerarían eso intervencionismo o eso tendencioso. Eran unas campañas vergonzosas, vergonzosas del año 80. Los videos, búsquenlos en YouTube, están ahí todos. Una cosa, o sea, esa sí que fue una campaña arreglada. Esa fue una elección viciada, con profundo respeto por quienes votaron o estaban de acuerdo con esa Constitución. Ahí se hizo lo que se quiso. Usted voté aquí, pa, marcado un voto. Entonces, ahora alzar la voz, y además, perdón, aquí me fijé profundamente hasta en el tono de voz que usaba la locutora cuando decía la palabra apruebo o decía la palabra rechazo. Exactamente el mismo tono. Entonces, la gente puede votar lo que quiera. Siéntense libres, votar rechazo si quieren, votar apruebo si quieren. Voten como quieran, pero no nos dejemos encantar por estos cantos de sirena que dicen que nos están engañando. No se supone que el rechazo va arrasando. ¿Para qué se asustan tanto? Tranquilo. Si los chilenos no son estúpidos, van a votar libremente, de acuerdo a sus convicciones, el 4 de septiembre. Si me permite... Marta y Alejandro, nos queda poco tiempo, pero te escuchamos, Marta. Ya, no, cortitos. El 5 de octubre, el 88. Después de una campaña, digamos, nada más que de un solo lado, de la campaña del sí, que hizo el gobierno de Pinochet para tratar de ganar el plebiscito, los chilenos votaron que no. Entonces, ¿de qué se están quejando? Si los chilenos no hacen lo que dicen los medios de comunicación. Se informan, procesan y actúan. Y eso es lo que han estado haciendo a lo largo de todos estos años. Por eso hoy día la política está en jaque. Por eso hoy día los partidos están en jaque. Por eso hoy día hay una crítica hacia la política. Porque los electores tienen una opinión distinta de los políticos. Sí. Entonces, me parece que incluso la queja, el fondo de la queja, es ofensivo para el electorado chileno. Exacto, me pasa lo mismo. A ver, Alejandro, te escucho. Mira, primero a mí me llama la atención que un debate que debería ser amplio, entre todos los chilenos, se pretenda restringir por cuestiones formales. O sea, no pueden pretender que un gobierno, que llegó a ganar una elección bajo la bandera de hacer una nueva constitución, ahora le prohíban defender sus proyectos. Eso se podría aplicar a cualquier otro proyecto de ley y decirle que el gobierno no puede defender con lo que es su propuesta programática. Me llama la atención. Segundo, me llama la atención la desigualdad de trato. Porque acá hay millones de pesos que se están usando para campañas que están en todos los medios de comunicación. Fíjense lo siguiente. Las últimas encuestas difundidas ayer, hoy, dicen que la mayoría de los chilenos no han leído la constitución. Solo se ha informado por las versiones que han entregado actores que están involucrados en el proceso y tienen miedo de lo que vaya a pasar. Y tercero, también me llama la atención el rol de la clase política. Aquí en Chile, más allá si la constitución es buena o mala, yo tengo mis opiniones, algunas las he vertido cuidadosamente porque creo que hay bastante que trabajar todavía. Pero al margen de eso, a mí me llama la atención la clase política derecha centro-izquierda le dice al país mire, frente a la crisis que tenemos, nosotros somos en realidad incapaces de hacerlo, de resolverla, lo hacen con el gesto, no lo dicen de palabra, los vamos a convocar un plebiscito. Y ustedes van a decidir si quieren o no una nueva constitución. Y además, le dice, ustedes van a elegir si quieren que lo hagan los políticos o lo quieren gente independiente que no ha estado en la política. Y tercero, le dice, oje en blanco. Y ahora, yo he visto de todos los sectores políticos decir, no, 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 se ha ido muy lejos, no, no corresponde. Se excedieron, ¿eh? A ver, haga la nueva constitución, yo comprometo a trabajar por el apruebo, pero este congreso, hoy vigente, tendrá facultad para cambiarlo por simple mayoría. Pero de que le diga, la misma gente que dijo que había que tener quórum dos tercios. Entonces, ¿cómo la clase dirigente da este nivel de confusión? Obvio que si la constitución que sale, esperemos que se termine, que se le diga al país, esto es lo que se propone, la leamos, estudiemos, debatimos, analizamos con expertos para tener una sólida opinión. Pero lo que no puede pasar es que la den por muerta antes de terminarla. Claro. Los mismos que llamaron al país con oje en blanco, con dos tercios, ahora no les gustan los dos tercios. No quieren oje en blanco y no les gusta porque no quedó como querían. En consecuencia, yo creo que una vez más la clase dirigente, de derecha, de centro y de izquierda, sigue dando jugo. Independiente que yo tenga prensiones por cómo va la nueva constitución, hay cosas que están muy en el aire, yo tengo que decirlo también.